Little Inferno es el juego más bizarro ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que proteína para macho? Pero si son jeringas con a saber ¿Qué clase de droga? Asqueroso ¡Aaaaaaah! ¡Dios! ¿Y perturbador? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, qué mal rollo! Que he jugado en el canal hasta el momento Bienvenidos a la reseña de Pequeño Infierno Es Pequeño Infierno porque Satan no tenía presupuesto Para hacer la expansión ¡Qué bonito anuncio! ¡Mira cómo todos se divierten! ¡Aaaaaaah! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué está...? Por fin podré hacer algo que siempre quise hacer Mostrar mi grato interés Por los términos y condiciones de productos ¿Sabéis? Una vez conocí a un pirómano Bueno, pues yo creo que este juego está hecho por él He tenido la oportunidad de convertirme en el Pyro Por unas... Sí, unas cuantas Sí, sí, pero mira, 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 mira ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aaaaaaah! ¡Madre mía! ¡Qué gozada! ¡Cien por cien! Hablemos de juego porque... Es muy simple Compras cosas, las quemas Te dan más pasta Compras cosas más caras Las quemas te dan más pasta Compras cosas más caras Y de extraña legalidad Las quemas te dan más pasta Y no adivinaréis qué viene ahora Haces arder un autobús lleno de niños Mientras escuchas sus gritos de sufrimiento Antes de explotar Te dan más pasta Compras más La verdad es que yo este título lo jugué cuando tenía Ojo al dato Unos 14 años o así Recuerdo estar en clase de lengua Con mi amigo Ángel En segundo de la ESO Jugando a esta maravilla Esperando a que llegasen paquetes en el juego Mientras el profesor explicaba Como cada mañana saludaba al Yeti Porque iba a un instituto que estaba en la Antártida O alguna parida así Mi amigo Ángel El cual irónicamente también tiene canal de YouTube La verdad que sufrimos mucho bullying Por culpa de eso ¡Pero miradnos ahora! ¡Ahora hemos triunfado! ¡Mira esas visitas! Clásico YouTube momento Ocho años para esto Bueno, ahora que he mencionado a mi colega Os tendré que dejar el canal en la descripción Y quién sabe si algún día Hacemos algo juntos Tú y yo Y el muro entre los dos Bueno Tras esta anécdota para nada Me aburrida Y tras 6 años de jugar aquel título Ahora me decidí jugarlo otra vez Subirlo al canal Etcétera De verdad os digo Que lo más impresionante de todo Fue que justo anunciaran el DLC de Jojo Holidays 10 años después del lanzamiento del juego 10 años sin tener ninguna actualización Y sacan el DLC casualmente cuando yo lo estoy subiendo al canal Es que se alinearon los astros Obviamente también subí el DLC Con lo que va siendo un poco de excepción Pero bueno El caso es que Little Inferno es una grata sorpresa para jugadores que no saben nada de esto Un indie tan extraño que oculta tantas cosas La campaña principal me la gocé muchísimo y me llevó de vuelta a mi adolescencia Puede que no sea gran cosa en papel Pero sin duda jamás olvidaré la sensación de ir desvelando los misterios poco a poco De recibir las cartas de azucarilla Hasta que finalmente La parte final del juego no me la esperaba para nada Y es por eso que voy a colocar un aviso aquí de spoiler Típico aviso bien bonito Aquí y ahora Porque si no lo habéis jugado Tenéis que ver esto por sorpresa sí o sí O bueno ¿Qué coño? Mirad el vídeo Si os apela tres cuartos jugarlo vosotros Igualmente Si queréis ver la serie Tarjetita Aquí arriba a la derecha Como siempre Completito Enderece decepcionante incluido Salir al mundo exterior Y cambiar por completo el género del juego Fue fascinante Ahora teníamos conciencia Sabíamos que existíamos Y veíamos el mundo a nuestro alrededor Observamos la crisis de frío Y la interminable nevada que hay Ahí fuera Que lentamente acabará con la civilización de esta ciudad Teníamos que escapar como fuera Aunque eso supusiera ¡No! ¡Aparta monstruo! ¿Sabéis? A veces hay que hacer sacrificios Para alcanzar la libertad Con un trauma que jamás olvidaremos Descubrimos la puerta de salida Sobrevolamos la ciudad Olvidando todo el infierno Que aquel pueblo en eterna nevada era Volando hacia un mundo mejor Hacia un mañana soleado Hacia una vida digna Fuera de ese infierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!